El tercer tema que quiero tratar tiene que ver con mi amigo el doctor Ricardo Nieves y tiene que ver con unas declaraciones que dio ayer en su programa el afamado comunicador Carlos Rubio y esta mañana en su programa el café con nieves que antecede a este programa el doctor se refirió a ello Carlos es un excelente comunicador tiene una comunidad estupenda él conoce a nieve porque incluso trabajaron juntos son amigos el doctor no me ha pedido que lo defienda ni creo que hay es justo y caballeroso que decirle el doctor nieve una persona que vive como lo predica haciendo el bien trabajando de manera honorífica en distintas instituciones yo no sé de verdad cómo él se reparte el tiempo porque da clase en distintos lugares en la judicatura en la policía en el insude y todo eso lo hace a modo honorífico no cobra por ello yo no sé cómo juana y los muchachos le aceptan eso entonces que manderson por su propia voluntad que es un muchacho con una muy buena hoja de vida a su corta edad haya decidido probar experiencia en el estado por seis meses o por lo que fuera eso no puede afectar a nieves porque manderson aunque su hijo es un adulto además de que el muchacho tiene una hoja de vida excelente cosas que es difícil aquí es difícil conseguir una colocación para todo pero sólo aquel que no conoce a nieve puede pensar que nieve puede ir a hacer cabildeo por un beneficio para él o para una familia no yo que lo conozco sé que no es así porque para ti para mí para otros nieve puede ir a donde sea y pedir lo que sea pero no para él y su familia por ejemplo en el año 2018 mi madre le dio un hematoma bilateral un hematoma sudural bilateral yo me estaba volviendo loco no sabía qué hacer bueno por ejemplo llamar nieve porque siempre donde sea nivel estaba en la zeta todavía esta 101 pero nieve ayuda me daba cosas llamarlo porque yo sé cómo es nieve pero lo llamé le dije lo que estaba pasando no 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 yo vamos a hablar con josé joaquín pollo yo por el trabajo que tenía en ese entonces estaba fuera de la ciudad cuando se hicieron los estudios para que lo llevara habló con josé joaquín cuello para llevarle los los documentos los estudios y yo ese día para afuera de la ciudad pero mi esposa fue lo llevo desde que josé joaquín cuello vio y el doctor guau no me acuerdo el nombre ese doctor excelente el doctor cleto el doctor cleto de los mejores neurocirujanos de este país de que vieron esos documentos sencillamente lo que habilitó ricardo amigo mi hermano ricardo le dijeron no pero esta señora y cómo está viviendo esa señora hay que operarla inmediatamente tráiganla porque yo estaba fuera de la ciudad que venía corriendo eso bueno para que ustedes tengan una idea el hematoma bilateral sudoral bilateral es de lo que murió el diego almando maradona el futbolista pues mi madre gracias a dios a nieve se bajó en cuello y al doctor cleto dios nos la permitió estar aquí tres perforaciones en el cráneo para hacerle el sacarle ese hematoma y ustedes consideren mi madre tiene alzheimer desde desde el año 2015 mi madre vive conmigo el año 2014 del año 2015 tiene alzheimer ya en un estado avanzado imagínense lo que era intervenir quirúrgicamente a una persona con alzheimer ese tipo de intervención todo eso lo pudimos hacer después de dios por la intervención de mi hermano ricardo nieves una persona que para él yo te digo yo no sé cómo juana no se le revela con razón él dice que tiene la mejor familia y ese es uno de sus tesoros yo pienso que a nieves debemos apoyarlo en todo y manderson no ha hecho nada malo ni nieve tampoco porque es un joven profesional dominicano bien preparado y se merece cualquier posición no ese disparate de cargo que tiene cualquier cosa mejor y él aunque en sus planes estaba renunciar ahora el doctor lo dijo que ya mandó la renuncia en sí no tenía que renunciar porque el doctor no ha trabajado en eso eres una persona independiente y que tiene que hacer su vida independiente entonces yo pienso que debemos valorar más a una persona como ricardo nieves una persona sensible social socialmente y que ha ayudado a resolver muchos problemas a muchas familias dominicanas y nosotros mi familia lo tiene a él en alto sitial porque gracias a dios ya él nuestra madre de verdad después del año 2018 sigue con nosotros y sigue ahí porque dios no las ha mantenido ahí